es el segundo millonario de la isa el hermano de william y caldo está resacado y eso no hace a todo estar tranquilo carlos salió anoche a una fiesta por todo lo alto y eran las 4 de la mañana y carlos estaba subiendo historias carlos y ese flow que tú tienes hoy mira la lente de parís un modelo de dolce gabbana pero miren esto por favor a ti no me hace falta cantar él tiene los zapatos combinados con los lentes con la correa eso se llama el cobro el doble yo me quedan los lentes muy mal me quedan los lentes muy mal para que yo te voy a hacer gracias y tú crees que algo mejor que me tomen a calar la cama de manos la más chiquita posible la más chiquita posible la más chiquita posible para no molestar mucho me dijeron grande verdad la más chiquita posible y eso es hdr 4k 3d de tolaba pero no tiene esos modelos la entrada azul necesita disfrutando un poco mantequilla y chocolate le damos la gracia a dios por comenzar este año con grandes éxitos para autosport y por grupo de los que lo tienen ahora que nos van a desear paная con mantequilla y chocolate tu quiere decirme algo usted me algo usted está ahí tranquilo como tiene chocolate está bueno está bueno 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 primero que quiero beber chocolate como es? si eso es chocolate esta bueno esta bueno este, por eso yo te bajo un vaso otra vez dígame algo doña ay 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 ay, acabaron con los vasos un abastecimiento el camión de pan que bonito ay, dente parte vamos a entregar a este odontólogo de Santiago este hermano se lea 2015 estamos aquí a tu gordón espero que me hayan cambiado por el 35 años que viene no, 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 no no, no, no ahora para que vaya bien ahora para que me vaya bien ahora para que me vaya bien es el papá de ese joven y él tiene la ML más nueva del país uff que año es su ML? 2012 con 82 mil kilómetros cuando la venga a cambiar la voy a avisar para que la venga a ustedes kilómetros y déjame decirte un solo güey y desde cuando te vas a Mercedes-Benz? desde cuando te vas a Mercedes-Benz? desde el año 1976 no tengo más nada que decir yo tengo un beso el GS es 350 GS tiene 40 mil millas y ya estoy enamorado de lo que está dentro en el 55 en eso tu sabes que es un caso muy cómodo mi esposa está yo te digo una cosa después que uno está usando gente de 20 de tantos años como que uno se siente medio raro en otra vez así es yo de que llegué me enamoré de ese que está dentro y es más o menos para muchachos pero es que ya los carros se usan para aquellos claro si así es vamos a ver en un par de meses entonces ya saben ya saben gracias ¿sabes? 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 un cliente preferencial que tenemos